Música 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 Hey y bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Krek y estamos de vuelta en EliteCraft Y la verdad es que me gustaría presentar un sitio un poco mas abierto Pero tengo miedo Osea ayer me quedé de aquí De verdad que tengo miedo por salir de aquí A ver es que estoy viendo zombies voy a asomarme Por aquí ayer me quedé al borde De la muerte en este sitio Bueno de hecho llegue a morir y ahora os explico A cuento de que viene todo este video porque A ver aunque estamos en EliteCraft este video No forma parte como tal de la serie de EliteCraft Sino que es como una especie de Detrás de cámaras vale y ahora os explico En que consiste todo pero antes que ponernos en situación Básicamente Ayer estuve mirando durante muchísimas horas Diamantito y Llegué hasta encontrar este spawner que fue donde dije yo Yo ya 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 he cumplido osea hasta aquí me quedo Eh y justo por aquí cerca cuando encontré esta cueva que está a altura 11 mas o menos Y que es buenísima Eh morí por un Creeper invisible osea que Bueno la cosa es que aquí morí y ya me puse muy nervioso Porque empezaron a me quedé sin comida Que ya sabéis que esta versión es super importante para poder regenerar Eh bueno de hecho solo me queda esta patata para poder comer Eh me empezaron a llover creepers zombies de todas partes Osea eh yo tengo la teoría de que aquí aparte de ese spawner Hay alguno mas por ahí arriba porque de verdad la cantidad de mobs que se genera aquí No es medio ni medio normal Eh y bueno la cosa es que encontré una ravine muy chula Encerca de la cual morí A ver donde esta aquí esta ravine Y bueno eh morí llevando pues Eh todo esto encima vale al final lo dejé por miedo vale Pero 13 malditos bloques de diamantito Ay estoy muy nervioso chicos A ver oye arañita Me va Me esta vacilando no la araña Tengo que subir a por ti o que Vale ya Bueno así que ahora si voy a explicaros en que consiste todo esto Eh básicamente como sabéis Elite Craft es una serie de Minecraft técnico Eso significa que es una serie en la cual Hay que dedicarle muchísimas pero muchísimas horas Hay que cultivar muchísimas cultivos Claro los cultivos Hay que hacer granjas automáticas de todo vale De hierro, de cuero, de pollo De, 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 de todo granjas de experiencia Para poder pues llevar Minecraft Al siguiente nivel no Y hacer super proyectos super ambiciosos Entonces eh como obviamente no tengo el tiempo O sea apenas tengo tiempo para hacer lo que estoy haciendo De minar tanto material O sea si voy a mis estadísticas Eh donde esta por aquí estadísticas Eh pa 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 itens Vale llevo minados A ver donde esta la piedra Llevo minados mas de 7000 bloques de piedra O sea eh aunque tenga un pico con eficiencia de diamante Eh se tarda o sea son muchas horas Pues apenas tengo tiempo para picar todas estas horas Y aún así mantener el canal super activo Eh como que encima Imaginaos esas horas tener que editarlas en cámara No puedo No puedo editar todo eso Vale es imposible Entonces lo que estoy haciendo es avanzar fuera de cámara Todo lo que puedo para así preparar los episodios Espera Me cago en Esto es lo que os digo que es muy peligroso Eh pues eso estoy avanzando fuera de cámara Todo lo que puedo para dejar los episodios preparados Y hacer en los episodios pues cosas muy productivas como Eh conseguir aldeanos Conseguir los encantamientos chetos Conseguir las granjas Eh eh Y prepararlas Pero ya teniendo los materiales necesarios para hacerlo ¿No? Madre mía Si es que de verdad ¿Por qué spawneáis? Aquí si hay luz Chicos Que no tengo comida Que no tengo comida Esto es lo que os digo Pero que es que no es normal Que esto no es normal Me han pegado vosotros Pegado vosotros Dejadme a mi en paz Se ha bugeado Laj 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 Me da miedo Me da miedo De verdad Vuelvo a tener miedo en Minecraft Realmente hacía mucho tiempo Que no tenía miedo En Minecraft ¿Por qué vienes Stoppies? No quiero morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Entonces Es que Como la que se ha montado En un momento Chicos Esto no es normal ¿De dónde salís todos vosotros Chicos? Que no tengo comida Es más Os voy a comer a todos vosotros Pero que no es normal No es normal Tú chiquita Joder Eres un hater ¿Qué te pasa? Vete fuera Pero tío Que no se acaban Que esto Esto Por eso es lo que digo Que tiene que haber un spawner O algo Es que esto no es normal Mira, pero que ahora habrá un zombie Por aquí O sea, un zombie Un creeper o algo Me reventará el cofre Donde tengo escondido el diamantito O sea Llegué a tener tanto miedo Por mis cosas Que dije Ya se acabó Dejo todo lo valioso aquí Porque como pierda todo eso Me suicido O sea No vuelvo a Nitecraft En fin Entonces ¿Qué es lo que he decidido? Como estoy ¡Aaah! De verdad Estoy Es que me tiembla el pulso ¿Vale? Como estoy avanzando mucho Fuera de cámara Y a veces ocurren cosas épicas Como esta Como que encuentro Pues 20 diamantitos De golpe O muero por un creeper invisible O a veces cosas graciosas Y divertidas Como que me cruzo con gente De la serie Y hay momentos muy graciosos Pues he decidido Que voy a hacer recopilaciones Que más o menos Hagan transición De un episodio a otro Para que entendáis Pues de donde saco Todo el diamantito De donde saco Todos los cultivos De por qué conozco a una persona Y hago chistes con ellos Y eso ¿Vale? Así que bueno Os dejo con la recopilación De momentos épicos Y yo ya de aquí Directamente me iré a casa Para hacer el episodio número 2 De Elitecraft Con todas mis cositas Cuando esté raptor ¡Uh! ¡Adiós! ¡Uh! Pues estos fueron los acontecimientos Que ocurrieron Entre el episodio 1 Y el episodio 2 De Elitecraft En primer lugar Minamos durante varias horas Hasta conseguir Toda nuestra armadura De diamantito ¡Uh! Pues aquí estamos Los más técnicos De Elitecraft Al día siguiente Nos conectamos Y apareció Una super casa En medio de nuestro Continente Mikerrap Que el día de ayer Estuvimos haciendo el video Y cuando despedimos Despedimos Dando la espalda A este lugar Que estaba vacío Y ahorita que me conecto Veo a mis espaldas Y como que ¡¿Qué?! Como el territorio es nuestro Fue mi deber Ir a pedir Mis tributos A ver, a ver Estas tierras son mías Yo llegué primero Así que me tenéis que dar Un tributo ¡Uh! ¡Tributo, tributo! Y como resulta Que Bobby Nuestro nuevo vecino Era un tipo majo Decidí enseñarle Un poquito de Minecraft técnico Así que le enseñé A hacer Un reloj de restos Es un reloj solar Es un reloj Si tienes shaders Te da la hora Con la sombra Y así fue como conocimos A nuevos amigos Como Farzadox Gona O Bobby Y nos metimos En un super concurso De restos Que lo ganaría El que fuese Más técnico Ganar más técnico Eh, mira Con ojos, tumbar Más rápido Dale, dale Ahí está Todo el resto Ahí, ahí ¡Uuuuuh! ¡Qué técnico, chaval! ¡Qué técnico! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, 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 ojo! Después de esto Hice negociaciones Perrunas Con Gona ¡Mira qué técnico! ¡Mira qué tembado! ¡Pero cambio por una esmeralda! ¡Un buen trato! ¡Un buen trato! Un aldeano no te hace ese trato ¡Pero cambio por una pipita de hierro! ¡Y encima me quedo así de enmeralda! ¡Estaba! ¡Eres un tío difícil, eh! A ver, un arco usado Algas que me acaban de dar Una cuerda Cinco cromos De Real Madrid El diamantito ya es mío, hermano No, tío Ah, está hecho de mierda Al arco Me he quedado sin mi esmeralda Me he quedado sin diamante ¡Un bajos! ¡Qué asco de serio! Perrugón ha resulto ser un gran negociador Así que decidimos buscar un nuevo lugar En el que vivir Y así fue como construí mi casa Profesional y ya está hecho Después planteé un poquito de caña En el jardín Secuestré a aldeanos Hundí un barco ¿Cómo me hago que ande este tío? Tienes que ponerlo fuera, claro O pon un cubo de agua Pon un cubo de agua y sube, claro Se hundió Hablamos sobre aldeanos Os conté mi historia Me hice una casa cerca de una aldea Me fui a minar Y cuando volví había un granjero Durmiendo en mi cama Bueno, yo que iba a hacer No lo eché Encerré a aldeanos Y me encerré a mí mismo Intenté darle trabajo al aldeano Yo creo que me he traído al más grandul de todos O sea, al más grandul Es eso, es eso O sea Pilla un trabajo Hijo mío Hijo mío Que no cae El pan no cae del cielo ¿Quieres esmeralda? ¿Quieres esmeralda? Mira, mira Esmeralda azul Idiota Esmeralda azul Mírala Idiota Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sí, sí, sí Ven, por aquí Ven, ven Ven Y volví a buscar más diamantito Porque a mí me encanta buscar diamantito Pero la avaricia rompe el saco Que a mi maldito diamante, chavales Ostras Uno, dos, tres, cuatro Ops Señores ¿Qué? Bueno, la avaricia y un creeper invisible Así que después de eso Tuve que volver a recuperar todas mis cosas Pero lo bueno es que al volver Encontré un spawner de zombies Y es aquí donde comenzamos Y terminamos Solos Con hambre Sin luz Y muertos de miedo Aunque eso sí Listos para comenzar El segundo episodio De Elite Craft Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau